Un bad time. Bueno, más o menos. Vamos allá. Joder, y destino para empezar, o sea, es que quieren hacer como el meme, ¿no? Hay de destino solo hoax, pero quieren ir a los series. O bueno, no tengo muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que buscaría yo en términos de plataforma? Sí, porque supongo que para Red Dead esto no es muy bueno, porque no puede tomar difícil landear sin ninguna plataforma. Y ya es a lo que tiene que jugar Gereninja, ¿no? Sí, pero no hay nada a lo que se pueda cerrar, ¿sabes? Si empieza el combo, acaba. Creo que en ese sentido... Y el offstage es el mismo, absolutamente. O sea, supongo que Gereninja también hay que sacar a Ken offstage y no dejar de volver. Es una recuperación bastante prevenida. Pero si subes con el app es potente, o sea, es de estos app que no los vas a parar. Sí, no lo interesa. Por más que quieras. Qué bonito era en Smash 4, cuando solo tienes que tirar de abajo con Luigi y ya está, marido. O sea, en días mejor. Fight. Bueno, Smash 4 está guay, pero esto también está bien. Vale, tiene a 100. Y... ¿Qué ataque y sienta? Sí. Focus justo en el momento, pero... ¿Qué cojones acaba de pasar ahí? Pues que dice... Está chulo que me pones con el Focus, pero luego te voy a seguir. Te lo voy a leer. Voy a hacer como tres capas de lectura y llego y te mato. Básicamente. O sea, acabas de romper las leyes del juego. Sí. No, eso es el día a día. No pasa nada. Vale, vale. Y ahora... Veamos si... Voy a intentar hacer el código. Total. Y Andrés... Veamos si puede cambiar. O sea, está Kippersen, yo diría. No sé cuál es el Kippersen, pero vamos a suponer que sí. Y situación te echa, porque ahora lo tienes fuera. Y vuelve ahora, Mixea... Creo que se hace un poco lío con las cosas que tiró para estalear. Mientras que está esperando a que nos acercaran. No sé si se ha fallado ahí, Andrés, un poco. El Mixea, porque ha salido la patada ahora que es tiempo de matar en medio del cumbio. Ostras. Pero estaba cargando el sur y no se puede usar el C++. Y... Y... Y Ken Si. Y Ken Si puede. Y Ken Si con un fresco de... De Rakes. ¿Ves? ¿Ves? Fesá que va a hacer lo mismo. Otra vez le... Se la está liando, o sea... Digamos que es la única forma que se puede salir con ese focus o haciendo un Erdos muy risky. Y... Y está preparado un poco para todas. No le mata. Es brutal. Bueno, ahora sí, pero es otra cosa. Es decir, no le mata, que es suficiente. No le ha tocado. No le ha tocado. Desde que ha salido de... De la plataforma, no... Sí. No le ha dejado que le tocara y no para. Está muy cómoda rápido. Y continúa. Está yendo por cosas que no son true, pero cree que si sabe cómo Andrés va a reaccionar, va a hacer sacar mucho más. Y sigue el cumbio. Y eso suele ser un signo de que el jugador está muy cómodo. Ostras. Parry al agua. La primera vez que veo echar Parry al agua... ¿A llegar? Sí. Tengo salto. Guarda el salto hasta el final. Eso sabes que es buena señal, ¿no? Sí. Este tío sabe lo que hace. Andrés sigue estando en control. Aunque vaya tan abajo, realmente... Ken mete ostias como panes y puede volver. Sí, no, no, no. En un momento le ha subido un montón de daño. Ah, fuck, ya va ahí. Era... Era B. Sí. Bueno, B, que tiene que hacer el comando mágico. Y eso pokea. Es que es buenísimo este personaje. Y cómo lo pilota Andrés. O sea, ha tenido un par de hiccups ahí al principio, pero... Parece que ya está empezando a sacarla a relucir. Y encima... Encima ahora que tiene el rage, o sea, que pueda hacer la comeback. Definitivamente es posible. Y Pepo ahora está el chocón. Ah, me esperaba que volviera a hacer. Ya ves, ya ves. Pepo no se ha acondicionado para pensar que nada funciona contra él. Total ese. Total ese. Oh. Y entra. Que buena. Que buena. Que buena. Que buena. La clásica. Hubo una partida en su día que creo que fue Mistake con Bayonetta. Que... Le matan. Parece que se va a empatar la partida. De repente coge. Y mientras el otro está baseando, tira una vez más al azale y le mata. Y gana. Sí. Fue una cosa más anticlimática de la historia. Pero esto además es... Es de... Es de... O sea, ponerte... Donde está... El aéreo que mata. Y no hacer nada. O sea... Es en plan... Vale, voy a romper la mente. Va a caer. No hay plot armor aquí. Y... Y la realidad es que te estallan. Sí. Así que... Bueno. Primer game. Va para... Pepo. Que anticlimático. Que manera más estúpida de acabar una partida. Bueno, o sea... Podría haberle salido bien y todo, pero... Ha bajado ahí... Con toda la... Ha bajado... Ha decidido así fuera. Ha ido a lo que... Ha bajado... Y ha hecho lo que tenía que hacer. Y... Y ya está. Y ahora va a sacar Ryu. ¿Ryu? Y... Sí, total. Y... ¿Qué crees que va a cambiar ahora con Ryu en vez de Ken? Ryu según me han contado... De... Campear un poco mejor. Sí, eso sí. O sea... Ken tiene que estar buscando todo el rato acercarse. Y Ryu puede ser un poco más muralla. Y también mata mejor, ¿no? Con el Shoryu y con el Sai B. Mmm... El Shoryu no... O sea... Es más consistente a alto porcentaje, creo. Y... O sea... Es como más generosa la Ryu. No. A lo mejor me estoy colando muchísimo. Pero... No mata tampoco como el de Ken. ¿Ves? Y hace daño consistente. O sea... No es muy tocho, pero... ¿Sabes? Puede defenderse mejor a distancia. Sí. Con las bolas de juego. Antes le he visto usarlo contra la Rotary. Sí. Ojo. Es que he visto mucho suelo suelo. Sí, sí. Es que además han ido a la... A la que hay más suelo, ¿sabes? Sí. Bueno... No sé si es Pokémon. Creo... Sí. Creo que sigue siendo Kao Man City la que más suelo tiene. Entonces... Es eso. Ryu creo que viene mejor para esto. Porque... Con Ken iba a estar corriendo más... Eh... Eh... Pepo... Y le iba a costar más cogerle. Pero si se coge Ryu puede... jugar un poquillo más pacientes. Y... Pero ahora se desacaba lo de pacientes. Porque están los dos... Sí. A puntito de llegar al kill percent. Espera. Porque está manteniendo Anderes muy bien a distancia. Pero bueno, esa plataforma... Hace que sea mucho más difícil interceptar su recuperación. Hmm... Ahora... A ver cómo sale de ella. Se ha quedado ahí un rato... Saliendo, tío. Se ha quedado un ratillo en plan... Sí. Oh, shit. Esto es peligroso. En plan... En cualquier momento me estalla con... Con cualquier cosa. Ah, bueno. Hay bastante diferencia porcentaje. Pero realmente Ryu tiene... Un kill power bastante absurdo. Entonces... Está igualado. Ha buscado algo mágico ahí, eh. Ha caído, ha rodado. De hecho... Se la voy a liar por atrás, pero... Se ha salido. Y... Oh, ese... Fsmas... Uy... No sé, alguien ha estado oyendo decir antes... Que el Fsmas de Ryu es mejor que en 4... Y es mejor que en leken. Está muy bien. Sí, o sea... Por lo general, todos los movimientos que... Matan por los lados... En este juego... Los ha mufado. O sea... Por eso se nota un poco más... Como más rápido el juego, ¿no? Porque se mata antes... Por los lados. Es que antes era solo por arriba y era un poco rollo. Ya, este era el escenario más importante de ello. Sí, sí, sí. Exactamente. Ya venga. Creo que es la vez que más he visto granadas tokens. Sí, no, no. Esta ha sido... Campy, pero al final... Bueno... Greninja tiene acceso a esos... A esos Confirms que... Peppa utiliza... Y está fallando ahora Andrés. Un par de ocasiones ha tenido de Soryu. No sé si tendrá ahí los novios, hombre. Tenía Winner Final. O sea... Tienes más... Más chanza. Se le está escapando ahí un poco. Desde ahí, si le da el escudo... No creo que tenga mucho follow up ahora mismo. Pero está almacenando mucho más porcentaje. O sea, ahora mismo está conservando su primera stock muy bien. Ahora... Casi 50 de daño para Andrés. Me veo muy, muy cómoda. Peppa está corriendo tranquilamente. Correr tranquilamente. Pues le pilla con ese... Pivot Gap. O sea... Es que... A medida que va jugando... Se te va adaptando más. O sea... Ambos jugadores. Y... De Pepo, o sea... Vamos a ver que... Le va a cazar cada vez menos. Ahora Andrés estará buscando un... Dead Tilt. Un... Un... Un Up Tilt, supongo. Bueno, eso eran cuatro. Ahora no sé. Qué es lo que está buscando él. Supongo que sí. Creo que sí. Un Up Tilt. O sea... Ya puedes cancelarlo a... Es que tiene muy buenos multis hits una ninja. Si tienes que usar el Focus... Es... Pinta muy mal, ¿no? Porque el Focus debería ser solo una opción de las botas que tienes. Pero realmente para landear en este macho solo tiene Focus. Y se lo puede romper como quiera. Uff. Uff. Ese rango... Engaña. Tiene un montón. Tiene un montón. Tiene un montón esos. Y... Y lo ha... Y lo ha hecho... Lo ha tirado... Como si nada, ¿sabes? Ha dicho... Sí, sí. Ahora... Justo sé que no vas a hacer nada. Y te... Te grabeo. O te meto... Me pinta muy mal para André. Sí. O sea... Al principio me decía que Ryu sí estaba siendo la respuesta. Estaba conseguiendo mantener el rango. Igualar la partida. Pero... Es... Como no ha conseguido cerrar la primera Scope. Sí. No se le nota tan confiado como otras veces. No... Entonces... No sé qué estará pasando por la cabeza de uno. ¿Sabéis? Cuando vas perdiendo de tres... Y cuando empieza el Juggle contra Grenilla... Mal. Y fue una partida además tan larga, ¿sabes? Que llevo mucho tiempo y... Ahí sí le caza. Así que a ver que... Que tal la adaptación... Como... Que de que acababa ahí. Ese es sincero. Sí, sí, sí. Porque aún... Un hit... Sí, es que como te pilla por abajo... No la ha subido tanto. Es que aún tiene que eliminar los stocks. No la ha subido tanto. Oh, solo le dio el último golpe del backer. Por eso el Focus pudo... Pudo tanquearlo. No, eso está bien. Sí. Pega muy duro. Porque además le pilla desde muy lejos. ¿Sabes? Aunque le haya dado... Y... Yikes. Impecable... Dragdown... A Jumplock... Y luego... Eh... Esto se me la se ha tirado. Sí. Es un muy buen día ahí Andrés ahí. Es que se sabe todo. Luego de Grenilla... Y... A nada. A nada. Ha estado poco ahí. Hostia, esto es Soryukens. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué muro! ¿Qué cofre con Soryukens? Es que... Más espectacular. Ha sido muy Akuma eso. El downer más pequeño del juego. Ha sido Akuma total. Ha empezado a tirar bolas y... Y... No tenía nada que hacer. Y dice... Ahora es cuando te parto el cráneo. ¿Sabes? Bueno... Andrés vuelve. Nunca se fue. A ver... A ver... A ver qué tal lo puede hacer. ¿Va a volver al... Modo demonio este de... No, no, no. Never mind. Vaya por Dios. Pero vamos... Desregard. El... El... Por fin... Los confirmes guapos de este juego es lo que tiene. Sí. Que... Ya está. Por eso que la ninja es tan buena en este juego. Sí, sí, sí. No... Es muy consistente. Está muy bien el personaje. Y... Y es eso. Si evitas que... Tiene... Tiene más problemas que otros. Porque... Sí. Te cuesta más defenderte. Contra... Y es más preciso. No tiene tan buenas opciones. Sí. O sea... Una vez te empiezan a presionar y a... Te tienen contra el borde. Estás un pelín jodio. O sea... Tienes menos opciones que... Algunos que tienen... Sí. Sabes... Me piro y ya está. O tiro... La ninja se lo tiene que currar un poquillo. Con Pikachu te están presionando, tira el backer. Y ya está. O sea... Que han elegido ahora. Sigue... Lo mismo. Sí. Le ha molado. O sea... Al final ya... Cuando conseguía campear con los Sorius... 50 del año. Sí. Está bien. Vale. Yo tenía una línea de comentario. La voy a dejar porque no tengo sentido. Está... Está chulo, tío. Empezar con... 80. Iba a decir... Que cuando he conseguido campear con los Sorius... Ha ido muy bien. Ha empatado. Pero... Bueno... 85. Casi... Lo ha hecho todo el resto. Bueno... Offstage. Está haciéndolo muy bien cuando Preco está offstage. Salvo esta vez. ¿Por qué? Pues... Seguro. Seguro. Y... Le pilla. Pero no ha entrado el último golpe. Es que es eso. No están terminando de... De encajar los... Los combos. O sea... Que hagas una confirmación. Ostras... Si el agüita ahora va a poder llegar. El salto... Ahí la vemos otra vez. Madre mía. Si es que no... Y la hace de todo. La hace de... Total. Es que... Como volvemos. O sea... Impecable el... El edgeguard de... De Peppo. Está un poco jugando con su comida. Si, si. Y bueno... Solo ese... Es Dauntil, ¿no? Ese ataque. Si... Dauntil... O sea... Si... Pero... Pero si eso... Entre... Entre entrar con dash attack. Entrar, pararse. Y... 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 Son por lo general muy safe. Son muy rápidos. Y cuando no da nada en frente. Claro cual. Y... Estamos viendo que... Andrés se le escapa a este set. Mmm. Eh... Ahora mismo Peppo está en su zona. No está fallando en nada. Y... Otra vez le ha subido a 80 como si nada. Y en cambio los... Ha pestañeado y... Y ya está. Los ataques de... De Andrés no acaban de conectar. O sea... En consistencia que tiene Ryu en este juego. Por lo que sea. A veces que... Debería haber dado... Side B o otras partes del combo. Simplemente... Que pues escurría. Porque es una rana. Y está mojada. Y... Si. Es por eso. Por ese motivo. Ahora si le ha pillado. Y a Andrés no perdona. Y a Andrés no perdona. Pero está... A ver que tal. Y trae a meto un down till. Demore. A ver que ahora que tal con tanto rage. A lo mejor es... Da mucho miedo. Ahora está contra las cuerdas. Pero consigue salir. Se le escapa ahí. Y... Veamos como... Lo puede arreglar. Es que un solo... Bueno. Yo tiro Stakes. Off Stakes es donde no tienes esta. No, no. Ya te digo yo que no. Y... Pero juegue. Ahora está... Jugando sus cartas con mucha paciencia. Si, si. Ha intentado algo loquísimo ahí. Yo creo. Pero se va que ya demasiado porcentaje que llevaba tanqueado. Pepo no necesitaba nada... Más complicado para cerrar en esto. Venga. Lo mismo que estamos viendo es cuando Pepo tiene una ventaja. No suele cometer errores. O consigue simplemente agarrarla. Bendecible. Y volver a poner a Andrés. Y sufre la que tiene que remandar los stocks. Si. 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 Es que le domina... Que decimos ya. Durante... Casi toda la stock y... Si. Y luego... Poco a poco. O sea... Jugando defensivo y tal. Pero... Buen mix up. Si. Ha caído ahí con el... Con el ferro. Estaba manteniendo muy bien la posición en el escenario de Andrés. Si, si. O sea... La muralla... La consigue pero... Es que una vez empieza... Mira ya... Tres veces ya... Cuatro ahora offstage. Perfecto. Si no funciona el... 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 Vuelve al stage y... Ahí ha sido un Deus Ex Machina eh. Eso ha sido los... Los dioses del juego diciendo... No, no, no. Esto no va a dar ahora porque acaba la partida. Andrés un poco frustrado que le ha vuelto a fallar el... El... El confirm. Es muy difícil. Realmente está a un golpe de empatar la partida. Vale. Ahí está. Nevermind. Bueno. Pues nada. Cuando eres comentarista y dices estas cosas te dejan mal, ¿no? Pero a mí no está dando la partida. No. No lo estoy diciendo. Oh, le ha cajao. Por decir. Pues Victoria muy contundente de pepo. O sea, ha sido un ser bastante dinámico. No ha sido como... Te jodesto. Ya está. You know. No.